No tengo dinero, pero no soy pobre Pobre aquel que quiere solo aparentar Tengo por fortuna buenos sentimientos Y en mi corazón mucho amor para dar Me gusta la gente que doble y sencilla Y al que se la gane te doy mi amistad No soy muy amigo de la hipocresía Valoro a quien trata con sinceridad Canto con el alma pasión y alegría Y a todo mi pueblo le entrego mi voz Yo sé que el destino traer algún día El fruto al esfuerzo, constancia y tesón Tengo tres amores que son delicientes Mi madre querida y también a mi Dios Y un público hermoso que quiero y respeto Que con sus aplausos me brindan su amor Y echado pa'lante, Daniel López No tengo riqueza, alojos ni dinero Porque aquellas cosas no son mi obsesión Yo soy como soy, muy humilde y sincero Me paso la vida cantando al amor Me entrego completo cuando me enamoro Y a la que me quiera la amo con pasión Pero si me olvida, yo también la olvido Así son las reglas de mi corazón Canto con el alma pasión Canto con el alma pasión y alegría Y a todo mi pueblo le entrego mi voz Yo sé que el destino traer algún día El fruto al esfuerzo, constancia y tesón Tengo tres amores que son delicientes Mi madre querida y también a mi Dios Y un público hermoso que quiero y respeto Que con sus aplausos me brindan su amor